El curso virtual La Necropsia en los Animales Domésticos será impartido por un grupo de profesores del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Este grupo de profesores va a estar constituido por los doctores Gómez Sánchez, Bernabéz Salazar, Payarén Martínez, Seba Alcaraz y Gómez Cabrera. Todos ellos tienen amplia experiencia docente en la universidad. Los objetivos del curso son aprender a hacer la inspección externa de los cadáveres, abrir las cavidades orgánicas, el procedimiento de extracción de las vísceras, la base de inspección de las mismas y recoger la muestra para estudios complementarios. El contenido está integrado en seis módulos que comprenden vídeos sobre la necropsia de cabra, cerdo, perro, caballo y gallina. Y un último módulo donde se imparten los conocimientos sobre la inspección de vísceras y recogida de muestras. Temporalización y trabajo del alumno. El curso tendrá comienzo el próximo lunes 4 de febrero y una duración de seis semanas. La duración total del vídeo o de cada uno de los módulos será de 30 minutos y el trabajo del número de horas del alumno a la semana será de tres. Finalmente la evaluación constará de una prueba tipo test al final del último módulo. Gracias. 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 Gracias.